Sí, muy buenos días Venezuela. Nos encontramos por intuiciones de nuestro comandante en jefe y presidente de la República, Nicolás Maduro, de nuestro ministro de Industrias Básicas, Ricardo Merende, precisamente realizando, iniciando hoy, o parte del trabajo que ya comenzamos el día jueves, la semana pasada, donde dimos inicio a lo que es la Comisión de Comercialización Soberana de los Productos de Nuestras Empresas Básicas. Hoy estamos realizando el primer encuentro de trabajo con empresarios de los sectores del hierro, del acero y del aluminio, como sistema soberano de comercialización, en cumplimiento precisamente a las líneas dadas, ordenadas por nuestro presidente de la República, en lo que tiene que ver con el gobierno de calle, en esa segunda etapa de ese gobierno de calle, donde nos estamos reuniendo con todos los sectores. Hoy estamos en la reunión general de todo el sector industrial, particularmente de aquí del estado Bolívar, de Guayana, del Tamacuro, del estado Amazonas, donde estamos reuniendo a todos aquellos equipos de sector privado que participan en la comercialización, en la transformación, en el procesamiento, ya sea del hierro, del acero y del aluminio, como parte de esa tarea ordenada por nuestro presidente eterno, Hugo Chávez Frías, y reimpulsada por nuestro presidente Nicolás Maduro, que tiene que ver precisamente con los productos terminados. Aguas abajo, ir desarrollando aguas abajo todo lo que es el procesamiento del hierro, del material que viene del hierro, del material que viene del acero, del material que viene, de los instrumentos, los aparatos que vienen del aluminio, donde nosotros precisamente estamos orientados a dejar de ser empresas básicas, nada más proveedores de materia prima. Es una orientación que mi comandante Chávez nos daba desde hace mucho tiempo, impulsar el desarrollo aguas abajo en la transformación, en el producto terminado, y que nosotros formemos parte precisamente de esa cadena de transformación para que el pueblo pueda acceder a un equipo, a un aparato, a un equipo de aluminio, a un instrumento de aluminio, a un marco de una ventana, a un marco de una puerta, a un precio razonable, a un precio justo. Nuestro presidente Nicolás Maduro, en el gobierno de calle y en los lineamientos que nos ha ido dando, particularmente a nuestra corporación venezolana de Guayana y a la región de desarrollo integral, es precisamente impulsar el desarrollo de las regiones, impulsar el desarrollo de cada una de las áreas, precisamente para llevarle a nuestro pueblo venezolano la máxima suma de felicidad posible. Hoy estamos realizando la primera reunión, el primer encuentro con cada uno de esos sectores. A partir del día de hoy se formarán mesas de trabajo, mesas de trabajo que van a ir precisamente a evaluar el tema de la comercialización. Cuando nosotros vendemos una materia prima, cuando una empresa lo procesa y lo transforma en un equipo determinado, a qué costo le va eso al pueblo, a qué costo llega al usuario final de cada uno de esos equipos y que nosotros como Estado tengamos realmente el control. Y eso forma parte también del combate contra la corrupción. Todas aquellas aristas irresponsables donde se hacía partícipe la corrupción, donde se comercializaba un producto que iba a satisfacer a algunos pocos, donde iban a cometerse una serie de irregularidades en la comercialización, donde algunos se hacían de un dinero fácil. Nosotros en ese combate frontal que tenemos por instrucción de nuestro presidente, ese combate frontal contra la corrupción y a ese liderazgo que lleva nuestro presidente, nuestro Ministerio de Industria, la Corporación Venezolana de Guayana, que trabajan hoy de manera estructurada, de manera organizada para precisamente impulsar el desarrollo de estas empresas, hemos puesto en funcionamiento ese sistema soberano de comercialización que dio inicio la primera vez la semana pasada, donde ya lo que es la materia prima, lo que es la briqueta, lo que es el producto que va para el mercado internacional, ya no se va a hacer con intermediarios, sino se va a hacer directamente con aquellos que lo procesan. Igualito lo estamos haciendo en el mercado interno, en el mercado nacional. Todos los intermediarios que venían y retiraban un producto para convertirse en un intermediario, a partir de este momento deja de ser partícipe la intermediación y nosotros vamos a trabajar directamente con todos aquellos empresarios del sector privado que tengan la realidad, lleven en su corazón lograr el desarrollo de nuestra patria, lograr de esta Venezuela una Venezuela potencia, tal cual como lo decía mi comandante Chávez, como le escribió mi comandante Chávez en el plan de la patria. Hoy damos inicio a ese proceso y queríamos hacerlo del conocimiento de todo el pueblo venezolano, todo el impulso que se desarrolla en nuestras empresas básicas de Guayana para que estas empresas básicas, las empresas del aluminio, del hierro y del acero, contribuyan realmente al desarrollo de la patria de Bolívar. Gracias.